Momentos de pánico se vivieron en el barrio Albernia al mediodía de este miércoles, cuando en un atentado sicarial donde hubo intercambio de disparos, un hombre perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas. Las víctimas fueron identificadas como John Andrés Girón, quien murió en el cruce de disparos y el hombre que falleció en los hechos se encuentra aún sin identificar, en vista que según las autoridades no portaba documentos a la hora del atentado. Se presenta el ataque de unos individuos contra unos vehículos de unas personas que residen en ese sector. De este hecho resultan dos personas muertas, entre ellos al parecer uno de los sicarios, la incautación de un arma de fuego con un proveedor para capacidad de 30 cartuchos. Igualmente las personas lesionadas son trasladadas a un centro asistencial. En los mismos hechos resultaron con heridas de bala en sus piernas, Julián Andrés Macías Sinisterra y Oscar Marino Fernanés Cárdenas, quienes se movilizaban como escoltas en el vehículo atacado. En este hecho también fallece una de las personas que se movilizaban en uno de los vehículos. Esta persona, estamos esperando por los familiares para su plena identificación y poder dar más reportes sobre este caso presentado en el barrio Albernia de nuestro municipio. Las autoridades están investigando los móviles que causaron los hechos y a los responsables detrás del atentado sicarial.